Se viene Don Rómulo Osorio Arzola, su linda esposa, Francisca Esteban Taipe y también ellos van de Onisio Hinto Osorio, Mariela Pérez Osorio y los hermanos, las hermanas y arriba, arriba, eso sí, eso sí y los hermanos, las hermanas ¡Vengan los aplausos a la familia! ¿Dónde están los aplausos? ¡Tres una para los flamantes padrinos! ¡Ijip! 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 ¡Y los aplausos para ellos! ¡Y ahí los da el rico cordero! ¡Casi, casi como yo, gordito pachonchito! ¡La rica gallina! ¡La rica fruta! ¡Los abarrotes! ¡Y llegó el rico lechón! ¡Vamos! ¡Dionicio Innosorio! ¡Igualito, Dionicio! ¡Gordito, gordito! ¡Otro cordero más! ¡Vamos, Nelly González! ¡Ya necesita! ¡Cien kilos de arroz! ¡Vamos, Nelly González! ¡Quiero verte bailar, Nelly González! ¡Venga los aplausos por vos! ¡Venga el cariño de la familia, del público procedente! ¡Dónde están los aplausos fuertes! ¡3, 1 por los novios! ¡Igip! ¡Igip! ¡Los aplausos! vamos y se vienen los señores padres vamos Rómulo Osorio Barzola levántame la mano arriba arriba vamos vamos gozate la vida mamá mamita Francisca Esteban Daime ingresamos vamos 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 Y al costado ahí nada más Y entran los padres Le damos, le damos El primer cordero Arriba, arriba Al hombro Para el ajotito Agárralo, agárralo Cuidado que se escape Ese cordero Y hoy nos da el primer cordero Para los flamantes Madrinos Se viene El rico Cui La rica gallina Y los aplausos Todo está Mishki, Mishki Mishki Cui Mañana Cui Chactado Y el rico caldo de gallina Para levantar Cuarto Ahí Listo Repertorio santiaguero Por favor Don Maestro Don Abelo Sano Don Marcial Rosales Con todo el debido respeto Con todo el debido respeto Siempre Sigue, sigue, sigue el cumplimiento Adiós, adelante Ingresamos, mamá Le entregamos en la mano Ahí ya está Vamos, vamos Le entregamos Ahí ya está, le damos Gracias 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 A la familia Adelante La familia Osorio Seba Adelante, adelante Adelante Hacemos la entrega Por favor Adelante Adelante la familia Gracias Para el saco de arroz Adelante 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 Se va preparando La familia Por parte del novio Para la cerveciada Se va preparando La familia Por parte del novio Para la cerveciada Por favor Luego se viene La novia Ahí os hay Los aplausos Y sigue la entrega Adelante Otro saco de arroz Y de azúcar Un galón de aceite Ahí os hay Para freír el cuy Adelante, adelante Vamos avanzando Y se viene La familia Inga Pérez Se viene La cerveciada Y la familia Por parte del novio Debe estar listo Ahora pues papá Ese cuchi Está más gordito Que don Dionisio Lindo Osorio Osorio Ay, 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 ay Adelante, se viene Se viene La cerveciada Nos presenta Para los cuadrinos Hacemos la entrega Hacemos la entrega Y avanza Y avanza la familia Adelante, adelante Adelante La familia Gracias por esa manita Presenta la familia Inga Pérez Sigue ingresando Adelante Sigue, sigue Adelante, adelante 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 la familia Avanzamos Avanzamos Ingresamos Vamos ingresando Se viene La granza rociada Debe estar listo Toda la familia Osorio Aceva Y amistades Pasen a la Argentina Separar su pedido Y todos al centro Saben los flamantes Padrinos A compartir En la pista De baile Listo Y orquesta guapo De etc En el escenario Ya debemos De ser listo Y orquesta guapo Y orquesta guapo Y orquesta guapo Y orquesta guapo